Era tan rápido que él creía que la fórmula que él tenía era la que funcionaba entonces en todos los youtubers, hasta que habían sido antes que él, entonces tenía que hacer, no, mira, tenés que hacer los cintos, no hay que, si querés, salí. Un palillo de contaguar, los dos están tocando en un instrumento para que de aquí toque una cosa diferente. Qué rico. ... ¡Gracias!